Derogar la resolución de la Superintendencia de Bancos que declara reservados los informes actuariales del Sistema de Seguridad Social es el pedido de los jubilados y también de los expertos en el tema. El gobierno no descarta que esta decisión se tome en forma inmediata. Esperemos. Francisco Garcés informa. Francisco Garcés informa. ¿Será que fue tomada por un interés político? Pienso que era un afán de ocultar la real situación de la seguridad social porque nunca, nunca lo han sido y no tiene sentido que lo sean. Por eso los jubilados del IES, del Instituto de Seguridad Social de la Policía y del de las Fuerzas Armadas exigen que la resolución de la Superintendencia de Bancos sea derogada de forma inmediata. Porque además de quien quiere guardar el secreto es de los dueños del Seguro Social, que somos los afiliados y jubilados. A criterio del viceministro de la Política, Eduardo Paredes, derogar la resolución de la Superintendencia de Bancos es una acción necesaria para garantizar la transparencia en las cifras de la seguridad social. ¿Bastará con que la autoridad competente diga ya no es reservado y se acabó? Hay que hacer una solicitud formal, creo que la confederación lo podría hacer, para que se levante esa reserva. En la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, la situación es similar y por eso sus miembros se unen al pedido de derogatoria. Wagner Bravo, vocal del directorio de esa institución, considera que a raíz de que se hagan públicos los estudios sobre el futuro financiero de la seguridad social, el gobierno deberá tomar medidas. Si mañana, en el caso de los militares, dicen vamos a subir el tiempo de retiro de 20 a 25 años, la gente debe conocer por qué. Y eso está en el estudio actual. En días pasados, a través de un comunicado, el Seguro Social aseguró que sí se contará con los recursos para pagar pensiones futuras y que se adoptan acciones para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo.